Este es el nuevo modelo Sweet Comfort, que puedes comprar en tienda online o en puntos de venta autorizados. Cuenta en su interior con la carcasa de muelles Multipro Progressive, muelles ensacados de 18 centímetros de altura, agrupados en forma de panal y compactados perimetralmente en sus cuatro costados. Tiene 28 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, tiene firmeza 3. Por sus características, este colchón lo recomendamos a personas que sufren de dolor lumbar y personas calurosas. Si quieres conseguir total independencia en los lechos y que así los movimientos tuyos durante la noche no molesten a tu pareja, puedes elegir dos colchones individuales con la opción gemelos que quedarán unidos en el centro. Para conseguir un buen precio y muy buenos materiales, hemos diseñado y fabricado este colchón para ser usado por solo una cara. Y así podemos decir que de abajo a arriba cuenta con los siguientes materiales. Como núcleo, la carcasa Multipro Progressive y como acolchados, una capa de 2 centímetros y medio de espumación HR Comfort RR de 28 kilos de densidad, 2 centímetros de espumación transpirable Dry Soft de 20 kilos, 2 centímetros de viscoelástica reticular de 50 kilos de densidad y el tejido Super Stretch, suave y transpirable. Para no transferir humedades a tu colchón Sweet Comfort, úsalo con protectores o cubre colchones. Para disfrutar de toda su adaptabilidad, apóyalo sobre bases rígidas. Como está pensado para ser usado por una sola cara, gíralo sobre sí mismo cada tres meses y no le des la vuelta. Este colchón me enamoró y me sigue enamorando.